En el sitio de las barrancas, municipio de Alvarado, Veracruz, en donde hay un derrame de crudo, compasionado tal vez con la explosión de la plataforma en Ciudad del Carmen. Esto es lo que grabamos y el testimonio de los modelos que me dicen las personas. Muéstrenme sus manos. ¿De cuándo ocurre esto? Ya tenemos más de 15 a 20 días de estar así, pero la gestación ha sido en dos, tres días. Demasiado ya no poder echar el lance porque ya lo que sacamos es puro champe. Y pues, no nos vienen parados. ¿Esa red que se ve ahí es consecuencia del... Del champe, sí, señora. Cuando la traemos a las grandes son los pequeños alante y nos emparamos. Ya no nos ha dejado chambear, pues somos pescadores. ¿Cuánto tiene de pérdida esto? Lo de esto del pérdida ni usted que toma de 300 mil pesos, lo que se sale en las redes, el equipo y todo, y la otra que tengo allá, ni usted también. Ya no podemos poner mi cuadrado. ¿Esa red ya no sirve? Pues ya vino como quedó así afectada, pues ya no, porque ya está toda pegajosa. ¿Quién cree que hay originado esto? Nosotros decimos que de ese aparato que explotó por ahí, o que explotó en dos días, y que de ahí nos viene esta afectación para aquí, para los planes. Este pueblo depende de la pesca. Unos pescadores, aquí este pueblo no es un pueblo pesquero. Desde las barrancas, el municipio de Almanado, Veracruz, informó el decilio Maltasar Miranda. Ya no hay información.